Hola queridos amigos de Católicos con Fe, el día de hoy nos encontramos con el Padre Marvin y quien les habla, Carola Andrea, y vamos a hablar acerca de los papás primerizos en la fe. Aquí vamos. ¿Qué significa ser papás primerizos en la fe? Primerizos, el mismo nombre dice, primeros en la fe, porque los padres tienen que ser siempre los primeros. Significa también, así como la experiencia de los padres recién estrenados con el primer hijo, también trasladado al campo de la fe, primerizos en la fe. Obviamente que nadie nace ya sabiendo las cosas, pero sí, yo creo que es importante no olvidarnos de la pregunta que el sacerdote les hizo en el rito del bautismo. ¿Taben que están obligados a educarlos en la fe? ¿Se te recuerda lo que tienes que hacer? Educar en la fe. Nadie nace sabiendo, uno tiene que aprender y uno también puede mirar también su propia experiencia de la fe, su propia familia, ella también. A ver, cómo está nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra frecuencia sacramental. También es bueno, o sea, el hecho de, vamos a educar a nuestro hijo en la fe, vamos a educarlo en la fe, también ver nosotros cómo estamos en nuestra relación con Dios. Muy bien, Padre Marvin, usted menciona sobre educar en la fe. ¿Algunos tips que usted pueda otorgarle a los padres de cómo educarlos en la fe? Sí, así como todos sabemos que hay un proceso gradual de crecimiento, no es lo mismo un niño, un adolescente, una persona adulta, una persona anciana, pues en la fe también, la fe también implica una gradualidad. Y dentro de esta gradualidad también hay que decirlo, hay que adecuarla a los tiempos, a los cambios emocionales también. Entonces, básico es lo que también la iglesia nos propone, los cuatro pilares, el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Pero, todo esto tiene que extenderse a lo largo de nuestra vida, como es obvio. En los niños, sobre todo, poniendo, tal vez, ser más incisivo, tal vez, en los símbolos religiosos. Los niños tienen una mayor sensibilidad hacia las cosas visuales, tocar, mirar. Entonces, pues, también creo que hay que acercar las imágenes. Justamente tenemos un gestón, ¿no?, de imágenes, folletos, estampitas. Y eso también ayuda un poco al niño a abrirse a lo sobrenatural, a tener esa cercanía de Dios como padre, ¿no? Es que es importante también, desde pequeñitos, hacerle sentir a Dios como parte de su vida. Y un signo religioso, pues, ayuda mucho. Durante la adolescencia, es verdad que con todos los cambios vienen las preguntas existenciales que el profesor, el maestro, el papá también tienen que saber conducir, ¿no? Es Dios quien nos da sentido a nuestra vida. Y ahí se pudo usar mucho la vida de los santos, ¿no? En la época de la infancia, los niñitos y pasando la adolescencia, se pudo usar mucho, echarle un recurso mucho a la vida de los santos, que también nos puede ayudar, un ejemplo de vida. Ya durante la etapa de la adultez, pues, obviamente, con todo el mundo universitario, ¿no? Conocer otros ambientes, pues, ya viene, pues, obviamente, conocer ya la doctrina. Se supone que en la madurez se debe tener ya una madurez también en la fe, pero a veces no siempre se da, pero se debe tener, ¿no? Por eso también están las catequesis, que también están durante estas etapas, ¿no? En la etapa de la primera comunión primaria, en la etapa de la adolescencia, la pubertad, la catequesis de confirmación. Y, posteriormente, pues, en la adultez está abierto, pues, el matrimonio, ¿no? Si es que hay un discernimiento. Muy bien, Padre Marvin, muchas gracias a aquellos seguidores que hayan podido escuchar de inicio hasta fin esta entrevista, pues, consideren los puntos que nos han mencionado y los pongan en práctica dentro del estilo de crianza que tengan para sus hijos. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram. Muchas novedades. ¡Chao! 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 ¡Chao!